¿Qué está pasando? Hay reportes de gente que dice, vinieron a buscarme a mi casa, estaba mi familia, me quisieron dejar un reporte de una sanción, una advertencia. Otros dicen, me están exigiendo que retire mis propios... Mira, aquí está uno de los tweets que se han ido poniendo, este es de Alina Duarte, que dicen, me exigen que retire ciertos mensajes. En fin, hay de todo esto. ¿Qué está pasando, Carlos? A ver, Julio, me da mucho gusto esta conversación porque me da la oportunidad, en primer lugar, de aclarar y de explicar brevemente el modelo jurídico que tenemos en México tratándose de este tipo de asuntos. Entiendo que ya platicaste con algunas personas, pero yo quiero dejar muy en claro lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral, por mandato constitucional y legal, recibe e investiga quejas y denuncias que presenta la ciudadanía. Esto no es una función arbitraria, caprichosa, es un mandato constitucional. Si tú el día de mañana, Julio, presentas una queja ante el INE, en contra de diversas personas, es obligación del INE realizar investigaciones. El INE indaga, el INE tiene una facultad de investigación para las quejas y denuncias que se presenten ante nosotros. Carlos, si me permites ahí preguntar una cosa. En la agencia del Ministerio Público, que es una institución de buena fe y representa a la sociedad, determina si a su juicio son procedentes o no las denuncias. Si yo mando una carretada de denuncias, ¿ustedes las reciben y las procesan todas y notifican a todos e investigan a todos? Es una excelente pregunta. Por supuesto que no. Tenemos una facultad también de desechamiento. Hay un número importante de quejas que desechamos porque no tienen una materia clara, porque no tienen una viabilidad jurídica. Pero hay otro tanto de quejas que en principio nosotros no podemos determinar si van a terminar o no con una sanción. Y, consecuentemente, nuestra función es llevar a cabo las investigaciones preliminares para que se pueda tener un expediente completo y el Tribunal Electoral pueda tener base para resolver. Que esa es la segunda parte que te quería decir y ser muy enfático con el auditorio. El INE solamente investiga, el INE solamente indaga, integra el expediente y luego se lo manda al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral es el que toma la determinación final, es decir, resuelve el fondo del asunto y llega a la conclusión de si hay o no una violación o no al marco jurídico. Lo que sí también hace el INE, Julio, y en esto también soy claro, es dictar medidas cautelares. Y en las medidas cautelares puede ordenar, retirar ciertos contenidos, eliminar ciertos mensajes, suprimir cierto tipo de publicidad o propaganda, cuando se estime preliminarmente que puede ser violatoria del orden legal. Hasta ahí llega el INE. Y entonces, Julio, estos comentarios de INE censor, INE acosador, son falsos, por supuesto. El INE hace su trabajo de manera puntual y respetuosa. Pero además, además te voy a decir otra cosa, Julio. Si la gente que recibe un citatorio para que informe, para que atienda cierto requerimiento de información de la autoridad, considera que es injusto, que es ilegal, que es desproporcionado, puede acudir ante el tribunal a impugnar todos los actos del INE. El INE, todos los actos del INE son revisables y controlables ante el tribunal. Nos sujetamos a la legalidad en todo momento, Julio. Carlos, ¿cuántos casos se están procesando? Julio, te mentiría, tengo cientos de denuncias de todo tipo, por todo tipo de violaciones. Hay una parte muy importante, Julio. ¿Pero cuántos ya los tienes encaminados a medidas cautelares? No, a medidas cautelares tenemos cuatro o cinco que estamos trabajando en ese tipo de temas, pero además versan sobre temáticas muy variadas. No necesariamente tienen que ver con comentarios en redes sociales o... ¿Nos puedes dar un ejemplo de un tema que es susceptible de esas medidas cautelares? Por supuesto, Julio. Mira, quiero también ser bien claro en lo siguiente. Tú lo sabes perfectamente bien. La libertad de expresión, que es uno de los derechos más importantes, fundamental, diría yo, en cualquier Estado o régimen democrático, tiene límites, por supuesto. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Uno de los límites, por ejemplo, es la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Este es un tema muy importante. Es producto de una reforma, pero es producto de una lucha histórica de las mujeres del movimiento feminista que ahora se materializa en disposiciones jurídicas muy concretas. Y a cargo de las autoridades está la obligación de investigar, frenar, detener y sancionar este tipo de conductas. Ejemplo de ello, Julio, es cuando se denuncia ante el INE que una mujer es víctima de violencia política en su contra y nosotros en el INE observamos preliminarmente que pudiesen ser constitutivos de violencia ciertos comentarios en redes, cierta propaganda. En esos casos, Julio, se pueden dictar medidas cautelares para bajar o para retirar de redes sociales esos comentarios que pudieran ser lesivos, que pudieran ser violatorios. Pero puede darse el caso que se analicen medidas cautelares y no se retiren los comentarios por considerarse amparados en la libertad de expresión. Entiendo que acabas de entrevistar a la diputada Chávez de su asunto. Bueno, ese es un claro ejemplo. Nosotros en el INE lo analizamos y consideramos que no era violatorio. Consideramos que estaban parados en la libertad de expresión los comentarios de ella y de las otras 14 personas que fueron denunciadas. El Tribunal Electoral tomó una determinación diferente, Julio, pero ese es el sistema electoral que tenemos. Carlos.